Música Bueno, gracias a la asociación La Nacional, tu centro Financiero familiar Donde todo es más fácil Continúa la paradita de las 12 Aquí hay equidad de género, mírenlo ahí Háganme un amplio para que vean Como nosotros Estamos cambiando Miren como es No se puede Para que la gente vea que aquí tenemos Mírenlo ahí Y allá está Viviano de León De manera que Y yo estoy vestida de luto como manda la ocasión Así es Mira, no todo es ya la situación haitiana Más que luto, duelo La ida a destiempo De nuestro amigo Willy Pues la vida continúa Y ayer el presidente De la república Hizo Algunos anuncios Importantes Como la congelación De los precios de los combustibles Por un mes Y otras medidas Que Entendemos que El presidente Pues Ha estado buscando La forma De ir complaciendo Los reclamos Que hace la población Y los intentos ¿Verdad? De protestar Que están haciendo Algunos sectores De la vida Nacional Y Por eso A partir de hoy Es muy posible Que comience A variar Todo lo relativo A La medida De confinamiento Que por más de un año Pues A la que más de un año Hemos estado sometidos En la república dominicana Fruto del COVID-19 Es interesante Pues un presidente Que comience A escuchar También es importante ¿Verdad? Que las autoridades En algunas ocasiones Mantengan Se mantengan firmes Porque todos sabemos Las consecuencias Que nos ha dejado El COVID Y Yo soy de los que pienso Que Hay que abrir Pero no tanto Porque todavía Es una enfermedad Que persiste Y que se nos ha llevado Mucha gente Importante Y que las veces Que los países Han realizado Una apertura Importante Ha habido Un rebrote Lo que quiere decir Que el confinamiento ¿Verdad? Es útil Es útil Bastante útil Más no el toque de queda Porque podemos estar Ya la gente Ya la gente Ha ido adquiriendo Conciencia De lo que es cuidarse Y por ejemplo En Estados Unidos En muchos sitios Han quitado la mascarilla Y la gente Sigue usándola O sea No se la quita Porque no es lo mismo Que nosotros Estemos gobernando En toque de queda Que nosotros Podamos extender La ley seca Donde la gente No tenga Nada que salir A buscar a la calle O sea Son cosas diferentes Eso es cierto Los Estados Unidos Es un país Que ha manejado Una situación Pero la ha manejado Con conciencia En base A recursos Yo digo Que nunca antes Nosotros habíamos recibido Tantas remesas Como ahora Y precisamente No es fruto De que la gente Ha trabajado más Sino de que Subsidios El gobierno Ha sabido Manejar Los Que son Programas sociales Para sustentar A esas familias Que ha mantenido O que mantuvo Confinada En sus hogares Aquí No ocurre lo mismo Por muchas situaciones O sea Perdón Perdón Allá Yo estuve el día pasado En la Florida Y yo vi Por los predios De Clermont Letreros En negocios grandes Solicitando personal ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente Muchos latinos Que Están ganando más ahora Que cuando estaban trabajando Por tanto Si yo estoy ganando más ¿Por qué tengo que trabajar? Eso es una realidad Eso está sucediendo En los Estados Unidos Yo estuve ya En marzo Abril Estuve un mes y medio Y vivía Estaba frente a un mall Mi hija vive ahí Y la semana Muy pocas personas Tú salías a la calle Y era como que Estaba desolado Pero el día Que pagaban Esos mil doscientos dólares Todo el mundo Se tiraba a la calle Y hay en sitios Por ejemplo En Providence Que la hora de trabajo La están pagando A dieciocho dólares Porque casi nadie Quiere trabajar Aquí en el país En un momento Era un caos Por el asunto De los programas sociales Que se estaban llevando a cabo Que ya Quédate en casa En su mayoría Si han ido A ti Desapareciendo Y es bueno Que los dominicanos Sepamos Que nunca antes Nos habíamos Endeudado Tan rápido Como ahora Fruto de esta pandemia O sea De cuando Lo que nosotros Vamos a tener Que pagar En los próximos años Digamos A partir del dos mil veintidós Eso es Un algo Impresionante Que Podemos estar seguros De que cuando Se lleve a cabo La esperada Programada Y sazonada Reforma fiscal Pues De seguro Que vendrá Cargada De más impuestos ¿Por qué? Porque aquí sabemos Que Los sectores Hay sectores Que no se tocan Las exenciones A sectores Que si reciben Ingresos Nunca son Desmontadas Y entonces Nosotros Los llamados Clase media Que estamos Obligados A pagar Impuestos Pues Vamos a hacer Es que siempre Los más perjudicados Se ha gastado Los más perjudicados Y siempre Los que tienen Obligatoriamente Que pagar Esos impuestos Es la clase media Entonces la clase media Es Es lo que Está desapareciendo Desde hace un año Para acá Porque son los que menos tienen Se ha gastado Tanto dinero Que el presupuesto Que el gobierno Ha solicitado Un presupuesto Complementario Ya Esos 65 No son suficientes Los 65 mil Millones Hay que buscar Más dinero Para seguir cumpliendo Claro Cuando hablaba De la cifra No sé Pero he escuchado Hablar de 60 mil O 65 mil millones Durante la pandemia Que Ha tenido Que buscar O que Ha tenido Que buscar El gobierno Prestado Para poder Sustentar Todo esto Y No sabemos Cuando va A terminar Esta situación Creo que estamos En un 74 O 77 Por ciento De endeudamiento Del PIB Estamos creo Que en un 72 Por ahí O 71 Por ahí Que anda La cosa Mira Los endeudamientos O los empréstitos Para los gobiernos No son malos Sobre todo Cuando se usan Para obra de infraestructura Urbana Que promueven El empleo Y el crecimiento Económico Lo malo es En el momento Que se está haciendo Que se está haciendo Para sostener El gobierno Y para sostener Los planes sociales Y para sostener Un toque de queda Que ya evidentemente No está funcionando Porque mantener Una infraestructura Sobre todo De seguridad En el toque de queda Para el gobierno Es una gran inversión Entonces yo entiendo Que ya Esas son reflexiones Que el gobierno Debe ir haciendo Y no sé Cuál será el anuncio Que iba a ser hoy O va a ser No sé En principio En cuanto al desmonte Va a hablar de asuntos Del toque de queda En cuanto al desmonte De la desescalada Del toque de queda Aunque me imagino Que ya con lo que ha pasado En Haití Incluirá posiblemente En su discurso Incluirá Claro El tema haitiano Que deberá Variar un poco O anexar Estas informaciones Acompañadas De medidas Que ya A este momento Habrá tomado el gobierno Y que tendrá que tomar En lo adelante Porque La situación Que se genera O que se agarraba hoy En Haití Fruto de lo que ha ocurrido No es algo Que se va a resolver De la noche A la mañana Yo también Soy un preocupado No solamente Por lo que ha ocurrido Hoy Sino por lo que estamos viviendo En la República Dominicana No es solamente En Verón En cada rincón Del país Hay un conglomerado El país De haitianos La mayoría Sin ningún tipo De documentación Por eso Ustedes ven Que cuando Cometen un hecho Es muy difícil Conseguirlo Localizado Porque no tienen Ningún tipo De documento Pero sin embargo Si Trabajan Se les paga Sin ningún tipo De documentación Y que no están vacunados Porque para vacunarse Hay que tener cédula Así mismo Entonces Esa es la situación Yo pienso que Todo el que vaya a vacunarse Lo debe vacunar O sea Ya no debe ser la cédula Eso debe ser El que vaya a vacunarse Hay que ponerle la vacuna No importa que no tenga Ningún tipo de documentación Tómale el nombre O dele algo Con la tarjeta Que usted le da Para devolver Y le pone la segunda dosis Pero hay que aplicársela Los gobiernos De este país Han sido muy consecuentes Con los haitianos Y han sido Hasta irresponsables En el sentido De que Como decía ella A partir del 96 Si Porque Balaguer No era fácil Con eso No Pienso que es el único país En el mundo Donde los ilegales Se exhiben Usted ve los ilegales En Estados Unidos Y cuando migración Llega Es a correr fanático Si en Baruaquía Andan en la calle Y son bien tratados Se les da trabajo La gente No lo desprecia Por lo menos Lo que yo veo No lo desprecia Incluso hasta Lo ponen a trabajar Hasta le otorgan Puestos de trabajo Son consecuentes Con los haitianos Pero Pero eso Lamentablemente De seguir así Vamos a completar El territorio Vamos a A poner el territorio Nuestro Al nivel De los haitianos De como es Porque ellos Se expresan igual Ellos vienen aquí Y mantienen su conducta De hacinamiento De cualquerización Duermen donde quiera La gente Que vive Por los predios De donde está Su embajada O consulado En la zona universitaria Están al grito Porque sus necesidades La hacen en cualquier lugar Yo veo que Migración Con mucho alarde Habla de cifras De deportados Yo entiendo Que eso no es Ningún éxito El éxito sería Los programas De Que esta gente Pueda ser Regularizada Cuando digo Regularizar No es que le den Documentación Eso va incluido Pero es que se regularice La forma En que deben estar En la República O en la República Como deben entrar Lo que pasa Es que ya yo pienso Que el tema haitiano Para República Dominicana Ha salido de control En cuanto a la gran masa Que hay Que se hace casi imposible Regularizarlo Y hay una parte De la historia Que yo entiendo Que ya Nosotros Yo no sé si es miedo Que le tenemos A los haitianos Incluso hoy Ellos acrecientan El miedo Con lo que ha pasado En Haití Pero yo recuerdo Que cuando yo era niña Cuando yo nací En casa En casa Vivía en haitiano Y no sé por qué tiempo Se lo dieron a mi papá Pero yo Él hasta Lo primero que hizo Fue enseñando A nosotros El hino haitiano Yo me lo sé Enterito Porque él Claro Yo me sé El hino haitiano Porque él se encargó De que Tú hablas algo No No el hino Me lo sé De memoria Lo humorizaste Me lo sé O sea Lo puedo cantar Pero sin embargo Cuando ese haitiano Lo sacaron de mi casa O sea Para mí fue crisis Pero sin embargo Fue un tiempo Y siempre mi papá Nos decía Que él volvía Nunca volvió Crecimos Y nunca Se te le volvió Lo que quiere decir Que había control En tiempo de Balaguer Había control De la migración haitiana Que es lo que se ha ido perdiendo Pero ya Tenemos poco control Para ellos Paradójicamente Paradójicamente A un dominicano Le da mucho trabajo Entrar a Haití Ellos tienen reglas Y para tú conseguir Una visa haitiana No es tan fácil Pero yo le tengo Una anécdota No pero han apresado A gente ilegal Dominicanos ilegales Que han cruzado La frontera Sin la debida autorización Y lo han apresado Y han pasado Muchísimo trabajo Cuando yo entré Por Haití En mayo Yo entro Con un funcionario Dominicano De la embajada De Haití Por la frontera Porque no puedo Hacerlo por otra parte Exacto Como dijo Duarte Sánchez Sánchez Sin embargo Cuando yo vengo De regreso Yo compro Un boleto De avión Y a mí Me quisieron Interpelar En el aeropuerto Y yo le dije Déjame salir Porque al final Yo lo que me estoy Yendo de tu país Y así fue Que entonces Él se quita De en medio El militar Y me deja Montar en el avión Pero sí Hemos sido Históricamente Tolerante Complaciente E irresponsables Pero señores Hay una gran responsabilidad También Hay que ponerse En el lugar De ellos Y yo pienso Que Haití Ha sido Hay que ver La historia Detrás de la historia Y ha sido Un pueblo Que ha crecido En condiciones Vulnerables Con relación A nosotros Que tenemos La mejor parte De la isla Yo le Haití Es tierra alta O sea Le tocó La peor parte Y si nosotros Nos ponemos A ver Y digo Que la historia Detrás de la historia Porque aquí Incluso Hay un tema De programación Neurolingüística Hay gente Que ha crecido Con mucho dolor Y generación Tras generación Viene arrastrando El dolor Y eso se va Reflejando En el pueblo O sea La gente Es su pueblo Si tú te pones A ver La condición Que hemos vivido Lo que somos Del Cibao Que hemos crecido Probablemente En la mejor tierra En una de las Mejor tierras Del mundo Como lo es Moca No es la misma Condición O Puerto Plata No es la misma Condición Que han crecido La gente Que están En la frontera Llámese Dajabón Y ese tipo De cosas Y por eso Estas ciudades Que son bellísimas También tardan En desarrollarse Porque tampoco Hay una capacidad De servicio No han sido Orientados Hacia ello Y es justo Porque están Próximos A Haití Y la verdad Que ha sido El país Menos favorecido Independientemente De que no tenemos Nadas en común Ni cultura Ni religión Ni color Ni raza Independientemente De que en Haití Hay muchas personas Valiosas Muchas personas Inteligentes Muchos empresarios Exitosos Y que están Radicados El propio presidente De Puerto Era un productor Exitoso Bananero No también Los dueños Los dueños De Superfresh No son haitianos O sea De contrariedad No se trata De que Quejamos Marginarlo Ni Cosas por el estilo Y hay que reconocer Algo Como ella decía Un país Que su constitución Su independencia Se hace En base Específicamente A la Abolición De la esclavitud Pero Eso significa Que Como dices Son gente Dolida Dolida Pero La verdad Que nuestro país Ha sido Super solidario Con los haitianos Si O sea No estamos hablando Aquí de que Marginamos A los haitianos O de que le estamos Discriminando No No se trata De eso Es que no podemos Convivir Por múltiples razones Esta situación De Haití Representa Un peligro Para la república Dominicana Porque Donde tú tienes Una gran manada De gente Sin tu cultura Y que no Y que no tiene Ningún tipo De regularización Eso es un peligro Para nuestro país Fíjense que Nosotros La república Dominicana Venimos También arrastrando Una cultura Sin embargo La mayoría De la gente Ha hecho El El avance Por así decirlo Hacia algo mejor Ha tenido Visión Que ha pasado Con Haití La minoría Que ha podido Educarse Y tiene Visión Y tiene Marcado un futuro Y son profesionales Que han hecho Han salido De Haití Y han dejado El desorden Yo te lo digo Porque Yo viví aquí Frente al malecón En un edificio Y ahí vivían Unos haitianos En ese edificio Entonces Uno de ellos Da clases Aquí Y el otro Se fue para los Estados Unidos Pero ahí tenían A su mamá Y tenían a su papá Y eran personas Que nada Tienen que envidiarle A un dominicano En su comportamiento O a un extranjero De otro país Pero eso pasa A todos los países Que se presentan Crisis Esto es un tema De políticas públicas Porque lo mismo Ha pasado en Venezuela Lo mismo va a pasar En Bolivia Lo mismo pasa En República Dominicana Cuando nosotros Entramos en crisis Que por eso Es la importancia De mantener La estabilidad El asunto Es que ellos Como gran Número de personas No han evolucionado Sino que ha evolucionado Una minoría No ha pasado Lo que sucedió Aquí en la República Dominicana Y lo que ha pasado En otros países Porque por ejemplo Venezuela Aunque ahora Hayan salido Por la situación Que enfrenta Venezuela Pero son gente Educada totalmente Yo no sé Si voy a decir Una Digamos Una Incom Incom Congruencia O Un asunto Díscolo Pero Me parece Que la Dictadura nuestra Fue más progresista Si cabe el término Que la dictadura haitiana Es que Trujillo era un dictador Pero tenía Tenía visión No, no Señores Nadie llega A dictador Si no ha sido Liderante O sea Trujillo fue Un gran líder Y que la gente Lo valoraba En su momento Su empeño De Perpectuarse En el poder Fue lo que Lo llevó A una dictadura Y de mantenerse A la fuerza Aquí a la fuerza Se mantuvo En el poder Allá El oscurantismo Ha jugado Un papel importante Lo jugó En la dictadura Pero es tan así Pero es tan así Que nosotros Hoy por hoy Podemos seguir Exhibiendo Obras Construidas Por Ojo No estamos Haciendo una apología De la dictadura Quienes nos están Viendo Escuchando Lo saben Ahora Trujillo Fue el primer Constructor De la república Dominicana Exacto Las redes Carreteras Puentes Y eso Fueron iniciadas Por Trujillo O sea Él tenía visión Lógica Todos sabemos Lo que son Los dictadores Todo era de él Todo era de él Hasta el pensamiento Colectivo Era de él Tenía que rendirle Pleitesía A él Pero Eso hay que reconocerlo Yo digo Haití Y hay gente Que me critican Haití no tuvo la suerte De tener Lo que nosotros Tuvimos en la República Dominicana Tuvimos primero A Juan Bosch Un presidente Con visión Pero Tú sabes Que ante situaciones Hay que manejarse Joaquín Balaguer A pesar de todo Hizo esa transición Ayudó a esa transición Que se necesitaba Después de una dictadura Nosotros tuvimos Esa suerte Con Todo lo que pudo Ocurrir Inhumano Violación a los derechos Humanos Durante Esos Primeros 12 años De gobierno Del doctor Joaquín Balaguer Haití Lo que ha tenido Son Después de la dictadura Presidentes Que no han durado Nada Por eso Porque lo que existe Son grupos En esa nación Que siempre Han tratado De lucrarse Con el desorden Y todavía Al día de hoy Existe Y es muy posible Que lo que ocurrió Anoche Sea fruto De esa situación No Y también Yo pienso Que esto Es un mensaje Que se le está enviando A los gobernantes Con el empeño De querer Perpetuarse En crisis Perfecto Porque cuando tú Intentas Perpetuarte Gobernando Es De alguna manera Los ciudadanos Lo ven como Que tú estás Pretendiendo Extender la crisis Y eso nadie Lo aguanta Y entiendo Que es un Metamensaje Y que todo Debemos ver Y señores Gobernar Escuchando los latidos Del corazón Del pueblo Que es lo que la gente Quiere Entonces no podemos Seguir ya Gobernando Con los niveles De arrogancia Que da el poder Per se Por haber sido electo Hay que oír El pueblo Porque nuestro primer Si se quiere Después de la dictadura Presidente Llegado al poder Democráticamente Fue muy corto Ese periodo Bueno porque Las potencias Como Estados Unidos En algún momento Fueron engañados O sea Fidel Castro Con el apoyo De quien llegó Fidel Castro Al poder De los Estados Unidos Pero luego Que pasó Entonces Los Estados Unidos Le tenía Mucho miedo A lo que Era en ese entonces El llamado Los gobiernos Socialistas O comunistas Y como el profesor Juan Bosch Era un Un presidente Que pensaba En la gente Con él Llegamos a lograr Una verdadera Constitución De la república Entonces eso Evitó Que él Pudiera Gobernar Como sabemos Que querían La mayoría De los dominicanos Bueno Dijo Balaguer La mayoría De nosotros Quisiera quedarse Aquí hasta Más tarde Pero el director Dice que tenemos Que concluir Faltan cinco Dijo Balaguer Si era Para hacer lo mismo Para que lo mataron Refiriéndose a Trujillo Bueno Yo pienso que El día de hoy Ha sido un día De duelo Más que De luto Con la muerte De Don Willy Difiero de Viviano Que dice que Murió a destiempo Nadie muere a destiempo Lo único que no sabemos Cuál es nuestro tiempo Pero siento que En el caso Que ha sido Una leyenda Fue un tiempo Muy bien aprovechado Aportó mucho A la comunicación Hoy deja Un gran vacío Tal como lo han ido Dejando Teoveras Y otros Y otros Comunicadores Que el COVID Se ha ido llevando Entiendo Que ha maltratado El COVID Bastante La comunicación Bueno pero Esa es la vida Surgirán nuevos talentos Y a partir de hoy Las radios La comunicación Vendrán nuevos Relivos Que esperemos Que sea a favor Cuando yo digo A destiempo Es porque Particularmente Yo Me hubiese gustado Que él siguiera Físicamente Aquí En la tierra Y yo digo Él desapareció Físicamente Pero Creo que fue Uno de los seres humanos Que decidió Vivir para Y sin duda Va a presidir Las páginas Más brillantes De la historia De la radio De este país No solamente Por su trabajo Profesional Sino también Por su demostrada Vocación de servicio Que en todas circunstancias La puso a prueba Gracias jóvenes Por acompañarnos Gracias Gracias a ustedes No yo quería Aprovechar Y aprovechar El momento Que no es el más adecuado Para enviar Un mensaje A la alcaldía Del Distrito Nacional Y es Repensar En la ciclovía Y que oiga Los latidos Del corazón Del pueblo Que toda esa zona Le está pidiendo Repensar eso Es un proyecto Que fracasó Un proyecto Que no funciona Y reconocerlo Es de grande Ignorarlo Es de torpe La próxima semana La próxima semana Posiblemente Estaremos Tocando el tema De nuevo Con Neryx Yo sugiero Que nosotros Hagamos un panel Técnico Aquí con algunos Especialistas Si me permiten Organizarlo Estaríamos el próximo Mierzo Es tu responsabilidad Gracias a todos Por acompañarnos Mañana regresamos A partir del mediodía En la paradita A las 12 Muchas gracias Gracias